Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, en este video vamos a explicar un poco los temas que quedaron un poco confusos al final de la película You Should Have Left. Como por ejemplo, ¿quién es el personaje de Stettler? Que está desde el principio de la película. ¿Es Stettler el demonio en sí o es una creación que tiene Kevin Bacon por su sentimiento de culpa que se lo lleva por toda la vida? ¿Por qué la casa está ahí? ¿Por qué la casa es que llama al personaje de Kevin Bacon y que como que tiene que pagar sus culpas? ¿Qué es lo que pasa con la casa? Así que si quieren saber sobre este tema y otros más de la película, quédense a ver este video. Bueno, es obvio desde el principio de la película que Kevin Bacon, Theo, Theo en la película, pero perdóname, yo le voy a decir Kevin Bacon porque para mí, Kevin Bacon, ¿ok? Bueno, Theo en la película tiene un sentimiento de culpa, ¿verdad? Es como que él quiere escaparse de sí mismo, ¿verdad? Es como que él toma clases de meditación, escribe en su diario. Es obvio que él carga un sentimiento de culpa desde un principio de la película nos deja ver. Que más adelante nos vamos a dar cuenta que es porque él deja que su ex esposa se muera, se ahogue. No, este video es con spoilers, ya lo dije varias veces en el título, pero lo repito por si acaso. Ok, hay varias cosas que presagian esta doble moralidad, esta doble vida que está viviendo Kevin Bacon, ¿verdad? La película juega mucho con las sombras y con la reflexión. Si se dan cuenta, Kevin Bacon muchas veces mira al espejo y a veces la reflexión no hace lo mismo que él hace. O se acuerdan de esa escena que la niña está en la cama y ve una sombra como que alguien se acerca y en eso es su papá, es Kevin Bacon, Theo, que se acerca a esto. O sea, todas estas cosas nos hacen presagiar que estamos hablando de un personaje con doble personalidad, con un sentimiento de culpa del que él se quiere escapar a través de las cosas que hace. Y algo que es muy irónico de la película es de que él está casado con una actriz, su esposa es una actriz, una persona que interpreta personajes falsos como su profesión y Theo, en la vida real, está interpretando un personaje falso, está haciendo una cara que no es la que en realidad él siente. Y bueno, cuando llegan a la casa en Wells, Wells, por si no lo saben, es un país que pertenece a Gran Bretaña, Inglaterra, Wells y otros dos países son parte de Gran Bretaña, bueno, es un punto aparte, se dan cuenta que la casa es extraña, pues, ¿no? La primera noche se dan cuenta que el tiempo es algo que no funciona bien en la casa. Él se para, va a apagar unas luces ahí en su casa y en eso regresa a la cama y han pasado horas, ¿verdad? Y es más, cuando él va al pueblo que está cerca de la casa, los habitantes del pueblo, que son medio raros desde un principio, le empiezan a preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Estás todo? Como que los habitantes del pueblo son cómplices, ¿no? O sea, como que, podrían darle un consejo, pues, no, o sea, oye, oye, loco, tú vas a ir rentado a esa casa, tú sabes que ahí deberías irte, ¿verdad? Porque ahí pasan cosas, nada, los habitantes del pueblo son cómplices de lo que va a pasar. Le preguntan sobre este personaje, Stedtler, y Kevin Bacon, que todavía no se ha dado cuenta de lo que está pasando, está un poco confundido, ¿quién es esta persona? Y le cuentan que, bueno, más adelante le cuentan que esta es una casa que ha sido construida varias veces, que ha habido un edificio en el pasado y que hay algo extraño en esa casa. La cosa es que los habitantes le, un poco que presagian esto que estaba pasando. Algo interesante de lo que sucede en el pueblo y algo que también presagia es que el tema del cielo, heaven en inglés, está bastante presente. La niña le pregunta, si se acuerdan, antes de llegar a la casa, ¿quién se va a morir primero? Tú o mi mamá, ¿verdad? Y él tiene que decir, oh, vamos a ir en el cielo, nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y él dice, ¿qué? ¿En el cielo seguro? Sí, en el cielo. Y la bodega a donde él va en la película que va a hablar con este habitante se llama Pan del Cielo, en inglés, Breath of Heaven. También, o sea, como que ya están jugando con el tema del cielo y el infierno, que más adelante les voy a explicar por qué quizás no es un poco de confusión, un poco de tema de película de terror. Bueno, y el asunto es que en la casa pasan todos los conflictos, ¿verdad? Ahí tío se da cuenta que su esposa lo está engañando con otro, ¿no? El viejo truco del doble celular, ¿verdad? Cada vez que alguien tiene doble celular, oh, ya estás engañando a tu esposa. Bueno, tío descubre el segundo celular de su esposa, su esposa le admite que tiene un amante, tío la bota de la casa porque tú has engañado en matrimonio, salte de aquí, la esposa se va. Bueno, y ahí es cuando empieza a pasar todo. Ahí es cuando empieza a pasar estas cosas que el tiempo, no solamente el tiempo, sino que las dimensiones de la casa que el habitante de la bodega le había dado una regla y para que mira, se da cuenta, tío, que hay algo extraño aquí. Y ahí es cuando un poco la película cae, en que más adelante les voy a hablar de esto, un poco los clichés, ¿verdad? Porque desde ese punto que están desarrollando una trama, un tema bastante interesante, hasta ese momento ya empiezan a caer en las escenas clásicas, en los jump scares, como se dice en inglés, ¿verdad? En las escenas clásicas de suspenso, que la niña se pierde, que dónde está, que está corriendo, que en eso aparece, que oh my god, que vamos a la niña, que la llevamos al pueblo, que el pueblo no existe y estamos en la... O sea, ya en esa parte de la película es más que todo escenas de relleno para tratar de asustarte porque estamos hablando de una película de terror más que todo. Pero en este video no estamos hablando de eso, estamos hablando del tema en sí para que entiendan un poco mejor. Y bueno, casi al final la niña se encuentra cara a cara con Stedtler, con este personaje de la gorrita. Y Stedtler deja ir a la niña. Stedtler le dice a Kevin Bacon, no, yo te quiero a ti. Tu hija se puede ir. Tú sabes lo que has hecho y ya sabes lo que tienes que hacer, le dice Stedtler a Kevin Bacon, ¿verdad? Y ahí viene mi gran primera pregunta, que no sé cuál será la respuesta. Usted dígame su opinión. Stedtler entonces no es el demonio, ¿verdad? Porque el demonio, usted cree que... Imagínense que el demonio... No sé usted qué creerá. Pero imagínense que el demonio exista. ¿Usted cree que el demonio va a perdonar, va a ser misericordioso con la niña? No, pues, no, no. O sea, el demonio quiere a la niña y quiere a la esposa también. Trae a tu esposa, le diría Kevin Bacon. O sea, de ahí inferimos que quizás no es el demonio, el Stedtler, ¿verdad? Lo que estamos pensando que es el demonio, el cielo y el demonio, el infierno. No, no, porque el demonio quisiera también a la niña, quisiera también a la esposa. Le dice, no, ve, 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 tú, tú sabes lo que tienes que hacer, loco. Tú dile a tu esposa lo que hiciste y ya. Entonces Kevin Bacon se va y le dice al día siguiente a su esposa, le confiesa, que es la revelación, que él no la mató, pero él dejó que se muriera su ex esposa. De verdad, hay una parte muy interesante. Porque dice de que eso, el hecho de que él dejó que se muriera su esposa, fue una acumulación de las decepciones que tuvo durante su matrimonio, ¿verdad? Y literalmente dice, I should have left years before. O sea, creo que en la traducción, me debí, debí irme de ese matrimonio años antes. O sea, toda esta película es una moraleja que, ¿sabes qué, loco? Si eres infeliz en tu matrimonio, mejor lárgate, vete, vete, loco, porque vas a terminar matando a tu esposa, a tu esposo. O sea, esa es la moraleja, ¿verdad? Porque dice, I should have left, el título de la película, you should have left. O sea, esa es la moraleja. Antes de que mates a tu esposa, déjala, porque la vas a matar. No es la casa, no se refiere a que no debimos irnos, no, debiste irte de tu matrimonio. ¿Por qué la vas a pagar? Kevin Bacon te vas a quedar en esta casa maldita por el resto de tu vida. Así que al final, la esposa se va, se salvan. Pues la esposa y la hija se salvan y Tío se queda en la casa pagando sus culpas. Y la película termina con este mensaje un poco terrorífico, que la casa, la casa llama a las personas culpables para hacerlas pagar sus culpas. Y ya, ese es el tema de la película, supuestamente. ¿Cuánto le pongo a esta película? Nah, dos estrellas y media. No me aburrió, estuve viendo entretenida la película, pero me parece que fue un poco que cayó mucho en los clichés. Me parece que el argumento estaba más o menos interesante. Se hubieran podido desarrollar un poco más el argumento. O sea, lo interesante del terror basado en el argumento. Y más que todo, como les dije hace unos minutos, hubo una parte larga de la película que se basó en jumpscares. En simplemente hacer escenas, simplemente por el tratar de asustarte, tratar de causar tensión, que la niña se corre, se desaparece, que está gritando. O sea, me parece que el tema estaba bastante bien. El tema estaba interesante. Oye, loco, que este tema dejó de ir a su esposa. Y al final que me dicen de que, oye, la moraleja es que no... Divórciate. La moraleja de la película, loco, divórciate antes de que mates a tu esposa. Esa es la moraleja de la... You should have left. Debiste irte. Debiste salirte antes de que mates a la mujer. Ya, esa es la moraleja. Así que nada, dos estrellas y media, si la encuentran, está en streaming, en un par de plataformas. Vayan a verla. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina